Voy a estar grabando Un poquito más de esta madre, aguante Ahora si chicos, ay creo que estoy un poquito bajito Chingada madre cabrón What's up guys, bienvenidos una vez más Mi nombre es Bruce, para todos aquellos que acaban de llegar Bienvenidos, gracias por Picarle en ese botoncito Pero bueno, sin más preámbulos Sin hacernos más pinches tontos y guajes Porque obviamente he estado desaparecido las últimas tres semanas Y es de lo que yo quiero hablar el día de hoy Empezando este video con una grande disculpa Y quiero de hecho tocar un tema que es súper importante Y que muchas veces la gente, o el espectador, o los fans, o los subscribers O los que te siguen Realmente hay veces que luego no lo comprenden al 100% Es por eso que este video es un poquito importante Nada más para hacerles saber qué hay detrás de un youtuber O un creador de contenido O una persona que realmente Dedica su tiempo haciendo videos La razón por la cual dejé de hacer videos los últimos tres semanas es porque Hay que trabajar Tengo que trabajar Tengo que hacer dinero Tengo que sustentarme de alguna manera Mucha gente realmente piensa que ser youtuber O ser un creador de contenido O trabajar, vaya, en la plataforma de YouTube Tenemos dinero Sí, tienes dinero cuando ya tienes arriba de pinches 10 millones de suscriptores, ¿no? Y millones de vistas Sí, ahí está lo correcto Pero cuando realmente estás empezando Y descubres que esa es tu pasión Y que ese es el lugar donde decidiste realmente pasar el resto de tu vida O dedicarle parte de tu vida Pues sí toma tiempo, ¿no? Para llegar a ese nivel Y para llegar a ese nivel Pues sí estamos hablando de un año Dependiendo qué tan constante seas, ¿no? Bueno, repetir La constancia muchas veces Pues es difícil Porque Si no tienes dinero Pues tienes que trabajar para Vivir, para comer Para tus necesidades, ¿no? Y es por eso que Que he dejado de hacer videos Las últimas tres semanas El trabajo en el que he estado trabajando últimamente Que ya Gracias al universo Terminó ¿Por qué? Porque honestamente es uno de los peores trabajos que he estado En mi vida Hasta la fecha No por Bueno Digo, cualquier trabajo es humilde, ¿no? Honestamente Y en verdad Gracias a A ese trabajo Pues ahorita ya tengo más dinero La cual voy a poder invertir en más juguetes Pero sí estuvo muy cañón Aquí les voy a dejar un clip Para que vean Más o menos de lo que se trataba De lo que yo hacía Pues bueno Este es mi primer día de trabajo Aquí en la pizca de uvas Ya estamos De hecho es el primer día de De la temporada Estoy a montar una máquina enorme Como la que está allá Voy a trabajar Diez horas Empezando a las siete Apenas va a ser la una de la mañana La temperatura apenas empieza a bajar Pero Es cansado Es cansado Obviamente no es Trabajo tranquilo Es cansado Pues aquí Me pasa la uva Y ahorita hay otro camión En el otro lado Bueno Una caja Donde cae toda la uva Lo más cagado De todo esto es que Hay veces que luego Hay ratoncitos Tengo que salvarles la vida Solamente quería hacer Un pequeño video Para mostrarles que Muchas veces hay que chingarle Hay caminos cortos Hay caminos largos Pero Hay veces que luego Realmente no tienes Salida No Hay que moverse Pero bueno Esto tendrá un impacto bueno En el futuro Pero bueno Feliz Hay que chingarle Hay que trabajarle Para cumplir nuestros objetivos Buenas noches Empezaba a las 7 de la noche Y salía a las 6 de la mañana Era una Reverenda madriza Créemelo O sea Increíble Entonces Ok De 6 a 10 Digamos De 7 a 7 Es un chingo Y obviamente Por la mañana Pues Obviamente Un ser humano Tiene que dormir Entonces Yo llegaba Desayunaba a las 7 O 8 Metí a bañar Y a dormir Ni te da tiempo Ni tienes la energía Ni estás mentalizado Ni motivado Para crear mejores O nuevas Ideas O sea Lo intenté Créanme Intenté hacerlo No pude No pude Lo que yo estoy haciendo Haciendo contenido Haciendo videos Es mi pasión Realmente es algo que Me encanta hacer Y cuando lo hago Me encanta estar relajado Y feliz ¿No? Entonces no quería Que eso se tornara A un A un A un punto En el que me estresara O Porque ustedes saben Que el estrés en la vida Te mata Entonces Decidí hacerlo No pasa nada Hay veces que luego Pierdes suscriptores Es importante realmente Explicar esto Porque La mayoría de Creadores de contenido Tienen la suerte De que O son menores de edad ¿No? Por lo regular La gente que es menor de edad Pues Sigue conviviendo Con sus papás Cuando me refiero Menores de edad Es de 16 a 22 años Vaya ¿No? Por lo regular Esa gente No generaliza ¿No? Pero la mayoría Pues sigue viviendo Con los papás ¿No? Realmente tienen el apoyo Y qué bueno Qué chingón Porque al final de cuentas Ellos están haciendo Lo que les gusta O sea ¿No? En la vida Entonces qué chingón Quien tienen la oportunidad De Que tengan el apoyo De su papá Eso es lo más chingón Yo no No me quejo No estoy llorando Para nada Pero Pues sí Es un parote Es un parote Entonces a mí realmente Pues tengo que dividirme Bien cabrón Y muchas veces Dejar de hacer Lo que me late Porque Hay que trabajar Ok Ya no voy a llorar Y como yo Hay también bastante gente ¿No? Que Que ha dejado de hacer Videos Porque tiene que trabajar ¿No? Tiene que hacer dinero Por otro lugar A partir de ahora Espero no vuelvo a pasar Este Y si vuelvo a pasar Pues bueno Ya sabrán por qué Que exagero un poquitico Sé que exagero un poquitico Con el Con el título del video Pero casi casi Es verdad ¿No? Digo no Tuve que realmente Sacrificarme A prostituirme ¿No? Como Como realmente Apareció De hecho De hecho Los voy a invitar A que vean Ese sketch Fue uno de los primeros videos Que hicimos Con un amigo Adrián Contreras Denle ahí Está divertido Fue una de las primeras grabaciones Buenos recuerdos Se los recomiendo Que lo vean Gracias por todo su apoyo Espero realmente Sean conscientes Y espero Seguirlos Yendo por ahí Otra grande disculpa Por las mismas circunstancias Pues no he podido Realmente Responder sus comentarios ¿No? Digo no es que sean millones Pero la gente Que realmente se toma su tiempo De escribirme un comentario Gracias En verdad Gracias Y a la vez Una grande disculpa Porque no he podido Responder sus comentarios Pero no va a volver a pasar Lo prometo Lo prometo Lo prometo Lo prometo Lo prometo No volverá a pasar Cuídense mucho chicos Nos voy a estar viendo seguido Un fuerte abrazo Buena vibra Se inspire su compa Bruce is last Hasta la próxima Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Gracias!